Si estás planeando unas bellas vacaciones, déjame decirte que no es el momento indicado, pero si deseas hacerlas más adelante, pues permíteme y te ayudo a darte una lista de los hoteles más caros del mundo para que los visites después que todo esto pase. Así que corre rápidamente y toma los ahorros para la cirugía de tu abuela y vete a estos hoteles. ¡Regresame mi dinero, perro! ¡Adiós, abuela! Los 7 hoteles más caros del mundo. Número 7 El Hotel St. Regis Bora Bora Resort Esto está ubicado en las polinesias francesas y para poderte quedar una noche deberás desembolsar 10.600 dolarucos. Este resort es el más lujoso de la zona. Se distribuye en vías privadas totalmente aisladas la una de las otras con piscinas infinitas. Genial para andar en calzones sin que nadie te diga nada. Tiene jacuzzi y una playa privada. Todas las suites se inspiran en el estilo decorativo local y la decoración floral forma parte del encanto. El complejo tiene su propia pista de aterrizaje para helicópteros privados y a disposición de los huéspedes. Así como un muelle privado en cada villa. ¡Mmm! ¡Suculento! Dijo el viento. Puesto número 6 El Hotel One and One Riddick Raw en las Islas Maldivas. La noche cuesta 11.800 dólares. Está ubicado en el atolón norte de Mali, literalmente sobre el océano Índico. Es uno de los hoteles favoritos de los recién casados para pasar su luna de miel. ¡Uy! Así le pasarán Chavocho haciendo el delicioso. El resort se divide en varias vías en donde los clientes gozarán de acceso a playa privada. En las habitaciones más lujosas, además de playa privada, hay piscinas infinitas de gran envergadura. Dije envergadura por si no escuchaste bien cochina. En las cubiertas al aire libre hay camas balinesas, salas de masaje, comida gourmet y se ofrece paseo en yate por los alrededores. ¡Maldita pobreza! A ver, no te dejes llevar por el apellido. Este hotel la noche cuesta 29.600 dólares y se encuentra ubicado en Francia. Se construyó en 1929, por lo que se considera uno de los edificios históricos de los canes. El edificio al estilo Art Deco es un punto de encuentro de actores y celebridades. ¡Wow! ¡Qué elegón cielo de Francio! Especialmente durante el Festival de Cines de Canes. El precio por noche de su suite se justifica, pero ¿por qué se justifica si cuesta más que mi dignidad? ¿Alguien que me explique? Además de su excelente panorámica de la bahía que ofrece tras sus ventanales, también es justificado por sus cualidades. Tiene dos camas tamaño extra grande, el mobiliario está tapizado de seda y en la terraza hay espacio para un jacuzzi de gran tamaño. El hotel está dotado de gimnasio, jardines, zonas de spa, cabida de basajes y restaurante gourmet con cocina mediterránea. Bueno, lo tomaré en cuenta, señor. Puesto número 4. Low Color Resort. 35.600 dólares la noche. Ubicado en las Islas Fiji, el complejo está situado en la zona más alta de una montaña y cuenta con 14 vías individuales con vista sorprendente a la naturaleza. Además de un spa, gimnasio, jacuzzi y bañera extrema. ¿A qué se refiere con extrema? Entre los servicios está un chef privado y niñera. La piscina del hotel merece una mención aparte. Además de ser el eje central de la arquitectura y el factor que garantiza la privacidad de las vías, está considerada la piscina más impactante del mundo. No, no me gusta. ¡Ay, qué farsa! ¡Inventado! Puesto número 3. El Hotel Raj Palace en la India. 40.300 dólares la noche. Ubicado en la ciudad de Yaupur, capital de la provincia de Rajavstam. Ay, Dios mío. Unos 300 kilómetros al sur de Delhi. La suite Maharath Pavilion. ¡Por Dios, por qué le pone nombre tan difícil y les ponga cuartito bonito y ya! Pues esta habitación es la más exclusiva. Tiene cuatro plantas que ocupan en total de 1.500 metros cuadrados con jacuzzi privado, paredes llenas de espejos y adornado de muebles bañados en oro. Los Travels Awards del 2007 le dieron el premio a Mejor Hotel Patrimonio Mundial. Está enclavado en un epicentro histórico de la región rodeado de edificios históricos, fortalezas y palacios y castillos. ¡Se ve tan lindo! Pero no me alcanza. Número 2. Hotel President Wilson. 54.900 dólares. Este hotel de lujo, punto de reunión de los más adinerados en Suiza, tiene a Bill Gates, a uno de los habituales huéspedes. ¡Ay, mi mejor amigo! ¡Saludos, Bill! ¡Que te calles inventado! Se alza junto al Lago de Ginebra y cuenta con 12 dormitorios de lujo, 12 piscinas de mármol en cada una de ellas con vista al lago y a las montañas que lo rodean. Los cristales de la Plata Superior son antibalas. ¿Por qué? Y este piso se encuentra en el Gran Piano. También dispone de una mesa de billar, gimnasio privado y muchas cosas más. Insisto, maldita y cruda pobreza. Y atención amigos, el hotel más caro del mundo es... Número 1. El Four Seasons en New York. 60.000 dólares la noche. ¡Ay, qué lindo! Está ubicado en la zona más exclusiva de New York, muy cerca de la icónica joyería Tiffany, inmortalizada en la película Desayuno en Tiffany o Desayuno con Diamantes. Penthouse Suite y el Royal Suite están preparadas para satisfacer las altas exigencias de sus huéspedes, que tendrán a disposición una vista panorámica de 360 grados de la ciudad. Bueno, la voy a presentar como se debe, como mayordomo. Cada pieza del mobilario está diseñada exclusivamente para la suite. También cuenta con vestidor, piano, cuatro balcones con vista a los baños, con pieza de mármol, tiene amplios ventanales, dos duchas, un enorme jacuzzi y un vestidor. Y también le incluye el santo grial, es... ¿y esto? ¡Eso es mentira, perdón! Lo puse en el libreto para ser lo más chistoso. El hotel tiene gimnasio, spa, restaurante con chefs de renombre, así como un mayordomo como yo personal para servirle las 24 horas y, por cierto, tu propio dragón. Perdón, lo volví a meter para ser algo más chistacito. Bueno, después de pensarlo muy bien, me quedo con este hotel. Resérveme seis cuartos, amable caballero. Está bien, tarjeta o cheque. Bueno, amigo, ya viste los hoteles para tus próximas vacaciones. ¡A trabajar duro con la Cuerpomatic para pagarnos! Recuerda darle like al video, compartir y comentar de qué tema quieres que haga en el próximo video. Coloca en los comentarios qué hotel te gustó más. Sígueme en Instagram como ciproshow y ahora también en TikTok como cipros.show.